¿Adónde vas? ¿Qué no te has traído? ¿Cuántas veces lo que vienes? ¿Adónde vas? ¿Qué no te has traído? Cuando un poco y yo en el campo construyeron Un castillo con tu piel hasta que el sol Muchacha, vas a llorar, vas a llorar Y no hables más, muchacha, corazón de gris Cuando todo duerma, te lo vale un dolor Y no hables más, muchacha, corazón de gris Cuando todo duerma, te lo vale un dolor No hables más, muchacha, corazón de gris